...ante un tribunal de honor del ejército que en 1973 arrojó el cuerpo de Roberto Gomenzoro al Río Negro y que le mintió a la justicia. Sus palabras fueron, yo lo cargué al vehículo, yo manejé el vehículo, lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en un bote, lo tiré el bote yo solo. Esto se lo dijo un tribunal de honor militar de cual uno de los integrantes es José González, ahora el comandante en jefe del ejército y de quien se está pidiendo su destitución. Todo esto salió el sábado en el diario El Observador tras una larga investigación que además parte, ya estaba en el libro Gavazo sin piedad del periodista Leonardo Avercon, quien hoy nos acompaña. Leonardo, gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, ardo trabajo que viniste haciendo este libro desde el año 2016, pero ahora tuviste las actas del tribunal de honor. Confirma lo que habías escrito. Confirman y amplían un poco, ¿no? Es decir, en el libro quedaba claro que Gavazo no había muerto en Gavazo. Que comenzó el soro, no había muerto en Paso de los Toros, sino en Artillería 1, en el cuartel que está en el Cerro de Montevideo, que le dice la paloma. Y que su asesino no era Juan Gómez. Y que su asesino no era Juan Gómez y que no lo habían castrado, una cantidad de cosas que se estaban diciendo y que siempre iban en contra del coronel Gómez. Para exculpar a Gavazo. El principal testigo falso, falso o equivocado, pero era realmente muy equivocado, inculpaba a los dos, inculpaba a Gómez y a Gavazo también. Porque como que Gavazo habría participado en la tortura en Paso de los Toros y Gómez lo habría matado. También estamos hablando de un tupomaro. Sí, un tupomaro marginal, ¿no? Sí, que se llama Valerio Blanco. Valerio Blanco fue el testimonio por el cual el juez termina metiendo preso tres años al coronel Gómez. Sí, y también por las mentiras de Gavazo, no solo porque Gavazo en ese juicio miente descaradamente, ahora lo vemos, digamos. Lo que le dice a la justicia civil no es lo que después confianza en los tribunales. Exacto, exacto. Y no solo reafirmado por él, sino también por el testimonio de Silveira y muchos testimonios o pistas que están en el libro en Gavazo sin piedad. Esto se ha dicho en las últimas horas, pero contale expresamente a aquel que capaz que no está tan cerca del caso, ¿qué fue lo que ahora Gavazo confiesa? Ahora Gavazo confiesa que el cuerpo estaba en Artillería 1 y él lo tomó y lo, según él, por órdenes del general Cristi, que era el jefe de la División 1 del Ejército, lo hizo desaparecer en el Río Negro. O sea, él lo llevó del cerro hasta el río, hasta el Bonete. Es lo que dice él, lo hizo solo, yo lo subí a una camioneta, yo lo llevé, yo manejé, yo lo saqué, yo lo subí a un bote y yo lo tiré al Río Negro. ¿Por qué se lo tanto salió después? Es muy increíble, ¿no? Eso que lo haga solo. Claro. Coincide con una visión que él siempre da de nunca involucrar a subalternos. ¿Cuándo fue esa declaración ante el Tribunal de Honor? Y el Tribunal de Honor empezó, se formó en septiembre de 2017. O sea, no haces tanto. No, 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 recién terminó ahora. Sí, claro. La fecha exacta, ahora no la recuerdo, que él declara, son dos veces que él se presenta ante el Tribunal de Honor, se presenta una vez, declara, el Tribunal luego entrevista a Silveira y declara, y luego los vuelve a llamar a los dos y tienen una segunda declaración. Hay contradicciones. Hay contradicciones, sí, porque, por ejemplo, Gavazo dice que él, de la muerte, sobre la muerte de Gomesoro, dice que se contradice a sí mismo también, porque él dice, lo capturamos porque era un importante cuadro militar del MLN, cosa que no era, pero es lo que dice Gavazo. Y después se contradice y dice, pero todo lo que él ya sabía, ya lo sabíamos todos, como que no tenía ninguna importancia. Por un lado le da mucha importancia, por el otro le quita toda importancia. Y dice, como todo lo que él sabía, ya lo sabíamos, lo dejamos en una silla esposado y no le hicimos nada, ni lo interrogamos. Y a la otra mañana estaba muerto. Es increíble lo que declara, ¿no? Pero Silveira lo contradice en su deliberación porque dice que el responsable de la muerte fue Gavazo. Silveira es subalterno de Gavazo. Subalterno de Gavazo, que estaba en el cuartel también. Ahora, el Tribunal de Honor... Y eso coincide con una cantidad de cosas que yo digo o cuento de otras personas, de otras fechas, de otros testimonios. En Gavazo sin piedad, lo que dice Silveira coincide con lo que dice mi libro. Es importante quiénes integran el Tribunal de Honor. Es un dato relevante. Entren tres generales y lo más relevante hoy es que uno de los tres generales es este... El actual comandante. El actual comandante. Ahí entramos en una especie de cadena, ¿no? El Tribunal de Honor que, por lo menos en su fallo, lo que la presidencia publicó y pudimos leer, no considera que el honor del ejército esté dañado por este tipo de hechos que está confesando allí Gavazo, más allá de que podamos creer parte o no como cierta. Pero además eso se eleva al comandante en jefe que en ese momento era Manini. Manina lo comunica al Presidente de la República sin hacer énfasis en estos hechos ni cuestionar que los tribunales de honor no hubieran expedido que acá había una falla al honor del ejército. O capaz que ellos consideran que no... Pero a su vez la presidencia de la República, el Presidente Vázquez, el Ministro de Defensa, etcétera, nombran comandante en jefe del ejército a un integrante de esos tribunales de honor. Es decir, o no terminaron de leer los informes o lo nombraron a sabiendas de... Bueno, pero no homologan este fallo del Tribunal de Honor. No, lo homologan. ¿Lo homologan? Con salvedades. Con salvedades. Con salvedades. Con salvedades. Y con una serie de consideraciones. Porque el fallo del Tribunal de Honor termina diciendo que ni Gavazo ni Silveira afectaron el honor del ejército. Del ejército. Por un delito que ellos sabían que no lo había hecho. Entonces lo que hace Presidencia es homologar el fallo, digamos, el resultado, pero no las razones. Dice, no, no, por estas razones no. Si no por... Todo esto se sabía. Pero aparte el fallo, dice que no afectaron el honor del ejército. Sí, sí. Eso sí. Eso es terrible. Eso es terrible. Estamos hablando del asesinato de una persona. Asesinato, desaparición. Tortura, desaparición. Hay otro caso que es el de Eduardo Pérez Silveira, que también lo matan en La Paloma, que también es el otro eje de mi libro, en el cual Gavazo... Dice lo mismo en el Tribunal de Honor que me había dicho a mí... Claro, en la entrevista que había tenido con él. Exacto. Que él le tiró una granada de gas, a mí me había dicho en un ambiente cerrado, ahora queda claro que fue en un calabozo, porque supuestamente se había sublevado Pérez Silveira y no podía controlarlo de otra manera. Y ahora queda claro, por la declaración de Silveira, que le tiró la granada de gas en una celda y que no se había sublevado nada, que se lo tiró como parte de un interrogatorio. Sí, recordemos que... Es algo que realmente... O sea, eso es increíble. En la charla que tú tuviste con Gavazo, esa debe ser de las confesiones más fuertes que te hace Gavazo en el libro, ¿no? Porque está reconociendo lo que le hizo a un preso. Exacto. Y hasta ahora la justicia... Es curioso lo que dice cuando Manini dice, la justicia, hay una justicia para el enemigo que se ha ensañado. Acá tenemos un caso totalmente contrario, es algo que admitió Gavazo en un libro en 2016 y la justicia no hizo nada. Claro, porque por ese caso... De Honor tampoco, y evidentemente lo que decíamos, quienes sí tuvieron acceso a leerlo y tampoco hizo nada. ¿Por qué hablar 40 años después, Leo? ¿Cómo? ¿Por qué decir lo de Gomesoro 40 años después? Bueno, me parece que acá, más allá de todas las consideraciones políticas que han merecido, cómo tratamos el pasado reciente, tuvimos la ley de caducidad, los plebiscitos contra la ley... Más allá de eso, creo que el tema de conocer lo que pasó y saber lo que pasó para poder seguir adelante, creo que no lo discute nadie. Y yo creo que es muy importante, es decir, tenemos que saber qué pasó para entenderlo, para que no pase nunca más. Claro, pero no fue tantos años después de haber dicho, fui yo y no iba preso Gomes, por ejemplo. Ah, ¿por qué él habla ahora? ¿Por qué cambió Gavazo? ¿Por qué ahora habla? Quiere decir que Gavazo está procesado por 28 suicidios. 28, claro, no le cambia tanto. Él tiene una... creo que lo dijo recién ayer o anteayer el fiscal de corte, Jorge Díaz, lo dijo. Es decir, esta gente no cree en la justicia civil y ante sus superiores dicen cosas que no dicen cuando van a un juzgado. Porque no lo respetan, no respetan a la democracia, a la república. Ahora, él tampoco quedó bien con el resto de los militares. Tú hablaste con la hija de Gavazo, que además es su abogada, y te dijo llora cuando habla de sus padres, pero también cuando habla de alejarse. Él siente... por lo menos es lo que me dijo la hija... y él lo dice... es decir, en el... en el libro yo entrevisto tanto a él, hasta que él cortó las entrevistas en el momento... Sí, fueron unas cuatro entrevistas. Sí, fueron unas cuatro entrevistas. Y a su hija, una de sus hijas, tiene varias hijas, que es la que es conocida públicamente porque es su abogada, Rosana Gavazo. Y Rosana Gavazo dice, bueno, él era un oficial que estaba sujeto a una cadena de mandos. Es decir, él tenía arriba un coronel, arriba... Obediencia de vida. Exacto, obediencia de vida y recibir órdenes. Que Gavazo lo dice en el tribunal de honor de ordenes. Yo lo puse en la nota. Él, una de las frases que dice, yo nunca fui un ente autónomo, ni un loco suelto, algo así. Él lo vuelve a decir, ¿no? Pero él siente que en los últimos años el ejército lo traicionó. Pero se le soltó la mano, digamos. Pero este tribunal de honor muestra hasta qué punto... Bueno, eso, él dice eso y la forma en que el tribunal de honor actúa en este caso parece de alguna manera amparar. Y me parece que eso hoy es una de las puntas más graves del asunto, ¿no? Porque que Gavazo siente, vos lo pones en la tapa del libro, sin piedad, que no siente esa empatía hacia el pasado que lo puede hacer arrepentirse. Que él realmente de alguna manera tiene una impunidad moral o no sé si llamarlo desalmado o qué. Ahora, eso es una cosa de la persona. Que el sistema de alguna manera haya cubierto esto, lo haya dejado pasar. Digo del sistema militar, insisto, hasta la presidencia de la república. Porque hay una cadena de hechos acá que no se puede soslayar. Yo no quiero decir... Por otro lado, te digo sí. Por otro lado, en este caso, no sé quién lo leyó, quién no lo leyó. Está homologado, está firmado. Eso ya es una cosa, que es un hecho. Y además el otro hecho que es relevante en todo esto es el famoso video del ahora ex comandante jefe del ejército. Cuando hace mención justamente a estos militares y a las declaraciones sobre estos militares, ¿no? O sea, también Manini Ríos toma otra dimensión. Sí, y es doblemente importante porque se espera que por estos días Manini Ríos confirme una candidatura presidencial, ¿no? O sea, intervenga en política. Así que más relevante todavía. Claro. Aparte de Manini Ríos, recordemos, en declaraciones públicas también había manifestado su interés en aclarar los casos desaparecidos, su condena a algunos de los casos más notorios. Entonces, es un poco como contradictorio, ¿no? Sí. Leo, esto ya tuvo repercusiones políticas. Por ejemplo, dos de los cuatro precandidatos del Frente Amplio, Mario Vergara y Óscar Andrade, dijeron que era inminente exigir la renuncia del actual comandante jefe del ejército, González, ¿no? A partir de haber participado de este tribunal de honor. También Pablo Mieres lo pidió. Bueno, también lo pidió Pablo Mieres, pero sin embargo, hubo un diputado del MPP, Carlos Rodríguez, que en declaraciones al observador, que es integrante a parte de la Comisión de Defensa, dijo que el tema del delito en sí, del delito en sí, es decir, de haber secuestrado, torturado, matado y desaparecido a alguien, no es lo que evalúa el honor militar, ¿no? Rodríguez comparó los tribunales de honor con los acuerdos y juicios abreviados tan discutidos por estos días. Dijo, esto es como cuando a vos te roban la bicicleta, vas a la comisaría y terminás arreglando un reparo. La gente se indigna, a mí me cuesta entenderlo también, pero en realidad es un problema entre dos personas. En los tribunales pasa lo mismo, no mide lo que mide el juez penal que ya lo condenó a Gavazo. Y esa es la otra pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que termina midiendo el tribunal de honor? Desde nosotros, los civiles, entendemos que es inaudito que el honor de los militares no tenga que ver con el respeto a la vida, ¿no? Sí, exactamente, a la libertad, al marco de la Constitución, ¿no? Inclusive porque estamos hablando de un caso que fue antes del golpe de Estado, ¿no? O sea, la Constitución estaba vigente en ese sentido. Entonces, ahí vos que tenés un poco más de experiencia, capaz que tampoco lo sabés. O sea, tiene asidero esto que dice Rodríguez. Para mí es un disparate absoluto. Es un disparate absoluto. A mí me da vergüenza que un diputado diga eso. Lo digo como... Si desaparecer a un prisionero, desaparecer a un detenido, en democracia, ¿no? Tirarlo a un río, ¿no? Si después tirarle una granada de gas a otro en una celda para interrogarlo, ¿no? Después, cuando se muere, como consecuencia, desaparecerlo. Si mentir durante décadas, en el caso de Gomenzoro, se mantuvo una hora de captura hasta el 85. Diciendo que era de la familia que estaba fugado, que se había escapado, que no sabía dónde estaba. Hasta el 85... ¿Cómo es el que estamos hablando de esto? Gracias al forense que guardó el graño. Y bueno, sí. Hay gente que lo critica porque dice por qué lo guardó, si lo guardó por una cosa morbosa o lo que fuera. Ah, pero que lo guardó y permitió aclarar el caso, digamos. Permitió que se aclarara un... Pero bueno, si todo eso... Y después, si a su vez mentir en un juicio, dejar que un colega esté preso inocente tres años... Cuando las hijas, que es como la génesis de mi libro, que las hijas del coronel Gómez, que merecerían un reconocimiento especial en todo esto... Sí, de una investigación impresionante. Se ponen al hombro por amor filial a su padre, a tratar de demostrar que es inocente. Van a verlo, le mienten, le dan pistas falsas. Es decir, si todo eso no afecta al honor del ejército, no sé, le pregunto al diputado qué lo puede afectar. No se me ocurre. ¿Qué tienen que hacer entonces para afectar el honor del ejército? Claro, y en ese sentido González interpretó lo mismo, participando de este tribunal de honor. Interpretó lo mismo, digo, que lo que fue homologado. Es decir, que en definitiva, estos señores, Gabás y Silveira, no habían afectado el honor del ejército. Afectaron el del cuerpo de oficiales. Y el suyo propio, solo por dejar que Gómez estuviera preso. ¿Se sabe cómo votaron esos generales integrantes del tribunal? No, son unánimes los dos. Sí, son unánimes. Claro. Estamos hablando del primer desaparecido político en Uruguay. Bueno, hay gente que te lo discute, es decir, es el primer desaparecido de las Fuerzas Armadas, porque hubo desaparecidos de grupos paramilitares, parapoliciales o paramilitares que hubo antes del golpe. Y también, otros te dicen, también Pascasio Váez estuvo desaparecido, ¿verdad?, por el MLN, digamos. Es decir, lo mataron y lo hicieron desaparecer y luego alguien confesó dónde estaba y lo mataron. No, pero de las Fuerzas Armadas, sí. En Uruguay. En Uruguay es el primero. En Uruguay desapareció esa Argentina. Y de hecho, yo creo que, como no lo hicieron, el método que usaron fracasó porque el cuerpo emergió. Salidera, atarlo con piedras para que no saliera flote. Estaban las piedras y todo, pero igual salió. Igual emergió. Ahora, una cosa, una laguna que a mí me quedó en el relato. Cuando aparece el cuerpo, ¿por qué no se lo identifica que es Roberto Menzoro? Ahí, ¿qué fue lo que pasó? Que es el momento en que en realidad el forense termina guardando el cráneo. Claro. Habían pasado muchos días, como una semana, o algo estaba muy descompuesto el cuerpo. Pero mintieron, ¿no? En la edad y todo. Y también en la conferencia de prensa que dan allá, en Paso de los Toros, mienten. Es decir, la prensa en el momento miente. Miente. Es decir, mienten las autoridades. La prensa no te lleva o mienten las autoridades que le dicen a la prensa la presión falsa. Claro, la prensa no chequea y dice... Repite la conferencia de prensa. No es Menzoro el que aparece. Es un hombre de 50 años. Otra edad, otra... Lo describen de una manera completamente distinta. Las fotos que sacan es un cadáver muy descompuesto. Igual las fotos sirvieron, por ejemplo, la versión de que había sido el coronel Gómez, que da este Valerio Blanco, es que lo había castrado. ¿No? Claro. Y las fotos esas de un cadáver muy descompuesto son claramente muestran que tenía testículos. Lo cual es increíble que la jueza que manda Gómez presa no... Y peor, un tribunal de apelaciones que no tomó en cuenta las fotos esas para ver que ese testimonio no era... no cerraba. Leo, y en el 2001 cuando van, en el ataúdo en realidad lo que encuentran también son piedras, huesos de otras personas también. Después que ese cuerpo descompuesto, en fin, le hacen la autopsia, en fin, y el forense se queda con el cráneo, eso es sepultado en el cementerio de Tacuarembó, en una tumba sin nombre. Y alguien en algún momento lo hizo desaparecer de vuelta. Cuando la justicia reabrió el caso y fueron ahí, no había cadáver, no había nada. Hay que... cuesta... Es increíble, ¿no? Es todo un caso que... Claro, porque en los 90 está la famosa Operación Zanahoria, ¿no? Sí, posiblemente. Se habla de que hubo muchos traslados de cuerpos desaparecidos que estaban enterrados en distintos lugares. Cuesta entender a veces desde el hoy el nivel de violencia con la que se manejaba en ese momento el supuesto combate a la subversión. Porque estás hablando de que terminó detenido como presunto integrante del andamiaje militar Tupamaro, un estudiante, militante, ¿no? Y que ese fuera su destino final, ¿no? Claro. Bueno, es decir, tanto Gomenzoro como Pérez Silveira no eran del aparato, no se les acusa de ningún delito de sangre, por ejemplo. Y ambos eran de los militantes del MLN, que ya en esa fecha, estamos hablando del 73 y 70 y... Ahora no acuerdo si Pérez Silveira es detenido 73 o 74, 73 creo que también, ya estaban entre el grupo que quería terminar con la lucha armada y salir de eso y meterse en la política. Y bueno, fueron perseguidos con una hazaña sin tener delitos de sangre, ¿no? Y claro. Y de tu acercamiento a aquellos que los perseguían, ¿qué había en ellos? ¿Había paranoia? ¿Qué sustento había para actuar de esa manera? Bueno, en el Tribunal de Honor, Silveira vuelve a repetir, ¿no? Era una guerra, ustedes le dicen a los generales, ¿no? Ustedes no crean que eso no era, era de verdad una guerra, los que dicen que no, están mintiendo. Pienso que estaba ese concepto, que también, no seamos tampoco... Había violencia del otro lado también, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es decir, también, bueno, él pone, ahí cuenta que un día lo... El superior de él en el cuartel Silveira, ¿no, Gavazo, no? Dice en el tribunal, eso no lo puso en la nota, este... Un día le dice, vamos, lo tengo que llevar a su casa, que vivía en la ciudad de la costa, y lo llevan, y está la mujer, este, y le dice, no, acaba de venir, acaban de venir a tocar timbre, y dijeron que eran, este, el auxiliar del comandante, y no eran, no habían mandado a nadie, es decir, había sido alguien que estaba, este, o averiguando los hábitos de la mujer, o viendo cómo era la casa, así... O soltándolo. Claro, y se mudaron, y tuvieron que irse de la casa, en fin. Obviamente, había violencia y estaban expuestos, ¿no? Nadie en el MLN manejaba esta información, ¿sabía esta información? Esta información de lo que había sucedido con Comenzolo, y... Digamos, no sé, estoy pensando en Fernández Huidobro en su momento... ¿Pero cuándo? Cuando apareció el cuerpo. No, lo que... Cuando yo hice la investigación, lo que encontré fue... En Mate Amargo, ahora no recuerdo la fecha de memoria, pero en algún momento de los años 80, Mate Amargo publicó un artículo diciendo que el cuerpo que había aparecido en el Río Negro era de Comenzoro. Ah, mirá. Claro. Que fue la primera vez que en democracia se dijo eso. Sí, en tu libro sí hay dos testimonios de personas que sabían que había estado a baso sí en ese momento, o que uno le preguntó a un militar qué pasó, y le dijo, se le fue la mano y mató a uno, y las fechas... Sí, sí. Ahí, la gente, los que estuvieron presos en el cuartel, y los oficiales de ese cuartel, sabían que en esa fecha habían matado a un prisionero. Claro, estaba confirmado que fuera Comenzoro, pero sabían que sí. Ahora, en tu libro lo que sí ponés, y hablando con él le hacés referencia, era que todo cambió cuando Gavazo llegaba a esos cuarteles. Claro. Que mismo los militares te han dicho, la violencia era otra, y nosotros no teníamos acceso a los lugares donde él entraba. En ese cuartel, el cuartel de artillería número uno, fue uno de los cuarteles donde prendió con más fuerza la tregua, en el año 72, entre tupamaros y militares. A tal punto que hicieron acciones conjuntas, salían juntos, también en democracia, a detener autores de supuestos ilícitos económicos. Es algo que no cuentan ni los militares ni los tupamaros, porque a ninguno de los dos les gusta recordar ese periodo en el cual trabajaron juntos y detuvieron gente junta, y en algunos casos interrogaron gente junta, que cuando yo lo dije en Milicos y Tupas, me hicieron todo tipo de mentidos y críticas, y es verdad, están las fuentes. Hay un momento que ese accionar conjunto de militares y tupamaros sobrepasa lo que los mandos toleran. Dicen, bueno, está, esto hay que cortarlo, ya llegó un punto, entonces los mandos más altos, los generales, el general Cristi, decide cortar con eso. Hay que cortar con esto. Entonces mandan a Gabasso a ese cuartel como segundo jefe para que normalice ese cuartel, para que corte con ese accionar conjunto con los tupamaros presos. Y cuando él llega al cuartel, como segundo jefe, en ese cuartel se había torturado a la gente, a los tupamaros que caían, pero nunca había muerto nadie. Nunca había muerto nadie, hasta ese momento. Cuando llega Gabasso a normalizar ese cuartel, por un lado, a los tupamaros que habían estado trabajando en la tregua, los dispersa por otros cuarteles, los manda para otro lado. A los oficiales que habían estado trabajando en la tregua, los manda para otro lado. Y a puestos, los mandan a puestos sin mando de tropa, los mandan al hospital militar, los mandan al ministerio de defensa, esas cosas. Y a la gente que entra a caer presa, la interrogan de una manera ya completamente distinta, con una hazaña, y poco día después tiene la desgracia de caer Gomenzoro. Y es el primer muerto, y es el primer desaparecido. Leo, esto evidentemente va a traer más repercusiones, y lo decíamos ahora también, por el comandante, el jefe del ejército, por González, que también estaba en este tribunal, en los propios cuestionamientos hasta el gobierno y el presidente. Así que bueno, seguiremos de cerca la noticia de tu investigación, que me imagino que no termina acá. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y suerte en el programa nuevo siglo que empieza esta semana, Leo. Muchas gracias. Y en la campaña, los miércoles. Muchas gracias. Muy bien, te estaremos viendo por así también. Muchas gracias. Gracias, Leo. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.